Te abono la tierra, te doy luz del sol Tú vas y te escondes como un caracol Tan solo te pido que lo hagas por mí Oh sí, créete al fin Te doy la comida, el agua sin gas, mucha vitamina Tú nada me das, te cuido y te mimo Te ríes de mí, oh sí, créete al fin Te pongo de cara al sur para verte medrar Te podo las hojas que sobran y tú que ni hablar Te doy humedad a raudales, más agua que a un pez Te inyecto complejos y sigo perplejo Pues quieres mi sangre, tal vez Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.